Bueno Mauricio, que importante este triunfo, ser el segundo clasificado octavo de esta Copa Argentina. Contame la clave de este triunfo en la jornada de hoy. Si, tuvimos pasado bueno en el primer tiempo, en el segundo tiempo lo supimos aumentar con los goles, lo que llegamos mucho mal en el segundo tiempo. Claramente en el primer tiempo tuvimos un par de ocasiones, ellos también llegaron de contragolpe. Es difícil a veces cuando un equipo se te echa atrás, tenés que tratar de buscar los espacios, lo tratamos de hacer, pero lo importante es que se dieron los goles en el segundo tiempo y fuimos llevando la clasificación. Bueno, es una Copa que históricamente quizás no le sienta tan bien independiente, pero vienen de hacer octavo de final la Copa pasada, y ahora la importancia de tener doble competencia el semestre que viene con esta clasificación. Sí, siempre para esta institución es importante estar siempre en la mayoría de las competencias, creo que es importante avanzar. Se viene el sábado un partido importante, el primer partido de la segunda etapa del campeonato, es un espacio muy difícil, el futuro argentino es más complicado, venimos de un periodo difícil donde terminamos triste para nosotros, lo dije anteriormente, creo que estamos buscando ese método de ser más regulares y no tener un alto y un bajo tan fuerte, lo demostramos en un partido así, y nosotros lo sabemos, nosotros lo sabemos, estamos en una situación fuerte, con la hinchada también que exige, que hace muchos años no logra tener una felicidad y estamos tratando de trabajar para buen lugar. Bueno, te tocó jugar en muchos países a lo largo de tu carrera, ¿cómo se vive una Copa local, jugar contra equipos de distintas categorías, como lo es hoy por hoy la Copa Argentina? Yo creo que es mucho más difícil, porque hay jugadores que se quieren mostrar, si bien nosotros sabemos que a veces el equipo más pequeño no tiene las cosas que tiene el equipo grande, y todos quieren jugar en el equipo grande, es difícil, con lo que te canta al principio también, hay muchos equipos que se están atrás, hay que tratar de buscar los espacios, se hace difícil el partido, a veces la cancha, a veces el control, es difícil, en el primer tiempo hicimos, creo que, varias jugadas buenas, perdimos muchos valores también, pero tenemos que tratar de tener un Copa de Rando, y poder hacer un mejor juego la próxima vez.